Música ¿Qué nombre? Ricardo Ricardo, ¿me podrías comentar qué fue lo que sucedió? Sí, mira, iba llegando a mi casa, en el estacionamiento de mi casa ¿A qué hora fue eso? A las doce y media de la noche ¿Dose y media de la noche? Ok Sí, iba llegando al estacionamiento de la casa con mi esposa Y en eso llegó un Chevy, digo, perdón, un pointer azul ¿Pointer azul? Con dos, tres personas El chofer bajó a las dos personas al fondo del estacionamiento Y él se dio la vuelta como si fuera hacia la salida del estacionamiento Las dos personas se acercan conmigo y mi esposa Y nos amagan con un cuchillo Cada uno de ellos tiene un cuchillo El pointer se regresa Y nos empiezan a pedir nuestras pertenencias Ya después, pues vieron que No sé, no sé qué les gustó para que me subieran al coche Uno de ellos gritó, ¿sabes qué? Sí, pues algunos lugares Ellos sacaron el dinero Me pidieron el número y pues ellos lo sacaron Ya después me quedaron el teléfono de la casa de mi esposa Entonces se estrapeaban 10 mil pesos 10 mil pesos En el momento en que te suben y te están dando las vueltas Están amenazando psicológicamente ¿Te van golpeando o te van a hacer caso? Uno de ellos, uno de ellos me iba golpeando Uno de ellos era el más agresivo Dos de ellos estaban pues relajados nada más ¿Sabes qué coopera? Y no te vamos a hacer nada Y sabemos dónde vives Y tienes hijos y todo Entonces uno de ellos sí me estaba golpeando Y a ver, ¿y qué más tienes? Y le dije, no, pues no tengo nada Si tuviéramos dinero, pues ya te lo hubiera dado Ya nos hubiéramos ido Entonces fue cuando empezaron a hacer la primera llamada ¿Cómo se llama tu esposo? Ella le dije su nombre Y dijo, ¿sabes qué? Tenemos a tu esposo Si lo quieres, pues consíguete 10 mil pesos ahorita Entonces ella pues les decía Pues es que no tenemos 10 mil pesos No hay dinero Yo no sé, te hablo en 15 minutos Y le colgaron Todas esas llamadas las hacían por el teléfono Público, de monedas Porque traían una bolsa llena de monedas Como si hubieran asaltado otro lugar Entonces sacaban dinero Una como cangurera Sacaban dinero Y a ver, habla tú Y ahora habla tú Y cada uno de ellos hizo las llamadas Entonces era diferente Entonces ya hasta que Pues creo que la policía Bueno, la policía llegó Y ya ellos estaban aconsejando a mi esposa Y mi esposa le estaba diciendo Es que no tenemos dinero Ya después de un momento en que ella le dijo ¿Sabes qué? Sí, ya tengo Pero nada más tengo 5 mil pesos A ver, pues pásanos a dejar La citaron en un lugar Una gazonera que está aquí Por la vía libre Y le dijeron ¿Sabes qué? Ahí nos vemos Toma un taxi Y no queremos que llegues con la policía Ni nada Porque si no le vamos a cortar una mano A este hombre Y pues ya empezaron a dar vueltas por el lugar Entonces, pero ya tenía a mi esposa El apoyo de la policía ¿Tu esposa pidió el apoyo de seguridad pública? Sí, pidió el apoyo de seguridad pública Y pues bueno Yo conozco al comandante Y pues bueno Creo que fue También le quería usar Que es un amigo de tal persona No sé si nos pueden echar la mano De cualquier manera No llegó él pronto Mandó otras patrullas La base No sé quién Entonces Pues ya le estuvieron aconsejando ¿Sabes qué hace esto? Y a ver Vamos a ver Que te dicen Bueno, en el momento que les piden el dinero Y que le dicen Bueno, ya te logré conseguir 5 mil pesos Que la venden tal gasolinera ¿Llega tu esposa tal gasolinera? No Con el dinero No, ya iba con seguridad pública Iba en una patrulla Entonces ellos parece que estaban escondidos En ciertas partes Para checar O sea, lo que querían que te trajera a mi esposa Nada más que dijera ¿Sabes qué? Ese es el coche Entonces cuando ella se lo señala Este Hubo una persecución Da la vuelta hacia el retorno ¿Tú ibas en esa persecución? ¿Tú ibas adentro del carro? Pues de ellos De los que me secuestraron Ajá Entonces cuando ellos voltean A ver de que no estaba el taxi Que me esperaba O sea, que esperaban el taxi con mi esposa Logran ver a la patrulla Que ya lo seguía Entonces ¿Sabes qué? Pues métele, métele Entonces dan la vuelta En el retorno Donde está el panteón San Isidro Ajá Hacia abajo Hacia la gasolinera Entonces ya vienen persiguiendo una patrulla Entonces ya cuando llegan al semáforo Ya había dos patrullas más Tapándoles el paso Pero este Pues bueno De alguna manera Logró subir al camellón Que venía manejando Y este A punto de voltearnos Y ya de ahí Pues ya se siguieron Vieron un callejón Este Ahí se metieron Se ve que pues ahí Ellos ya lo conocen muy bien Porque uno a ellos le dijo Digo Ya sabes dónde Ya sabes dónde Ahí lo paras Y nos vamos Y tú mientras ibas en la persecución ¿Te iban diciendo algo a ti? No Ya no me dejaron nada ¿Tú ya no más ibas apagado? ¿O ibas sentado? Ya Yo iba sentado Yo siempre iba sentado A veces me decían que me agachara Con la cabeza Entre las piernas Ya en ese momento Yo nada más iba agarrado Del cinturón de seguridad Y pues agarrándome Ahora sí que Para no salir volando No sé Uno piensa pues todo Y llegaron ahí A ese lugar De la calle cerrada Y pues se abrieron las puertas Se bajaron Y se chonan ¿Y a ti te dejaron ahí? A mí me dejaron ahí sentado O sea ya no me dejaron nada Ni voltearon Ni me amenazaron Ni nada Abandonaron el carro Y se fueron Se fueron Dejaron el carro prendido Y todo ¿Cómo eran los tipos estos? Este Era uno Más o menos 20 años Delgado O flaco Bastante delgado Corte militar Moreno Este Otro era robusto Pelón Como si Como si hubiera rasgado la cabeza Hace un par de meses Y apenas se salió el cabello Este Y otro no lo logré ver Porque tenía capo Este La gorra de la chamara Nunca se la quitó Nunca se la quitó Ellos cuando se bajan Te dejan ahí ¿No te dicen ya nada? Nada Nada Como si no existiera Ya se existió ¿Después qué fue lo que sucedió? ¿Llegó a seguridad pública? Yo me bajé a la avenida Este Segura pública Pues ya me estaba buscando Eso como quieras fue ya Cuando te No tengo idea Ya eran como las Todo el carro Como las dos y media Dos y media Todo transcurrió De doce y media A dos y media Eso fue el transcurso Llegas a seguridad pública ¿Y qué te dicen? Pues ya pensaron Que pues era uno de ellos Me decían Agáchate Agáchate Las manos Cuando yo las vea Ya uno de ellos Este Dicen No, él es el secuestrado No, él es el secuestrado Ya me Pues me Me levantan Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No te golpearon? ¿No estás herido? ¿Dónde están? Este A ver, llévanos a donde Están y todo Y pues ya los llevé A donde le habían dejado El carro Bueno Bueno ¿Tú algo que quisieras decirle A la ciudadanía O al mismo Segura pública Que acudió rápido ¿No acudió rápido? Pues Mi agradecimiento Total a Segura pública Del municipio Este En especial Pues al comandante Rey Y pues Pues no sé Quisiera decirle A las autoridades Que pusieran más atención Con el ministerio público Eso fue a las tres y media De la mañana Ya van a dar las siete Y todavía no puedo levantar el acto Me encomienda Segura pública Que te llevaron A lo que es El ministerio público Me llevaron al ministerio público De Nicolás Romero Ah, de Nicolás Romero Salió el ministerio público Dormido Y dijo No, aquí no es Porque es allá En Tlanepantlan En la localidad Mantorretlane En San Juana Fuimos para allá Ahí estaba El MP de Guardia Si nos atendió Nos explicó Cuál era la estación Que tenía que ser Hasta las nueve de la mañana O si no Que fuéramos a Tizapán Fuimos a Tizapán Y pues igual Que tiene que ser Acá en Nicolás Romero O sea, te estuvieron trayendo Para allá Y hasta que sean las nueve de la mañana Te pueden atender Sí Oh, qué caray Bueno, entonces Aquí estamos viendo Que Segura Pública Está haciendo su trabajo Y de nada sirve Exactamente De nada sirve Que hagan ellos su trabajo O sea, un trabajo bien hecho De localización Y todo eso Para que el ministerio público Se levante dormido Y diga No, aquí no es Aquí ahorita no tengo tiempo Qué caray Bueno, tú Vas a tener que esperar Por supuesto Y si vas a levantar Tu alta Por secuestro Sí, la voy a levantar Ok Bueno Te lo agradezco Te agradezco